hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno porque como sabemos recientemente se presentó el nuevo macerati gran cabrio folgore y como dice que el título el descapotable del tridente ya es eléctrico bueno luego del modelo gran turismo la marca automotriz boloñesa presenta la versión totalmente eléctrica de su carrocería tipo cabrio todo un trueno para conducir a cielo abierto y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno encendemos el futuro con esta frase la marca automotriz italiana macerati se pasa definitivamente a lo eléctrico y deja dos pruebas claras de que esta decisión que no que no en vano es la pionera entre las firmas italianas de su porte la cual no tiene vuelta atrás y bueno la primera prueba es haber señalado un día celebrado en el calendario como su folgore de y la gran apuesta de largo de su estrategia de electrificación y bueno la segunda la la segunda la revelaron en este mismo evento el gran cabrio folgore la versión totalmente eléctrica de su conocido roster deportivo el modelo gran cabrio es bueno al igual que en el modelo coupé gran turismo el macerati gran cabrio cabrio folgore se presenta como un vehículo para el disfrute con y sin techo que conserva todas las buenas virtudes de su pariente de combustión y añade la ventaja de un de una plataforma motriz totalmente eléctrica que una de una plataforma motriz totalmente eléctrica que aparte de que no contamina promete ser igual de radical y estimulante y bueno como sabemos la marca automotriz del tridente o sea macerati no quiso diferenciar demasiado el gran cabrio cabrio folgore del resto de su línea y por ello su aspecto exterior apenas presenta cambios más allá de la parte frontal con un paragolpes o parachoques como quieran decirle una calandra que continuando con el ejemplo del gran turismo folgore ven sus entradas de aire reducidas a la mínima a la mínima presión y bueno así mismo el nuevo logo folgore se puede encontrar en las aletas frontales justo por encima de los tres clásicos por hols de la firma automotriz italiana y bueno en definitiva detalles puntuales que harán lo complicado distinguirlo para los fanáticos y que son toda una declaración de intenciones por parte de la automotriz del tridente la electricidad es el futuro pero no cambiará no cambiará nuestra esencia y bueno donde donde si se encuentra la gran distinción en la parte trasera la posterior que porque allí por primera vez y por motivos sobrios obvios no no hay cola de escape a la vista y bueno sin perder su estilo clásico la sección interior del maserati gran cabrio folgore acoge la amor la modernidad con armonía la forma de tres pantallas la que actúa como instrumentación para el conductor lo que ocupa en el sistema multimedia en el centro de su tablero siempre bajo el reloj analógico y por último debajo de esta lo que acoge los controles táctiles de el climatizador y bueno varios diversos detalles captan la atención de cualquiera primero la generosa levas al volante que controlan se supone lo diferente grado de retención de los profulsores totalmente eléctrico y bueno en el segundo lugar figura de los selectos detalles de equipamiento como el equipo de audio firmado por la marca sonos favor y bueno y luego una innovación en el campo de la sostenibilidad como las tapicerías de serie que están confeccionadas con nylon reciclado un tejido de origen sustentable que según la mismísima firma automotriz del tridente desprende un tacto suave similar al de la seda más fina eso sí los habituales tapizados en cuero continuarán siendo se continuarán estando como opción y bueno la planta motriz eléctrica de este modelo supone un auténtico punto y aparte con respecto a su trae su traición de grandes turismo de combustión y bueno en vez de un motor delantero con profusión posterior macerati hecha hecha mano en su experiencia la fórmula e para disponer de una plataforma con tres unidades eléctricas una en la parte frontal y dos en la parte posterior con una potencia conjunta que tiene 760 cv y bueno la disposición de la batería es cuanto menos ingeniosa en vez de utilizarla como en el como el piso mismo de este coche en la marca automotriz italiana macerati reubica la celda lo que llaman t-bone distribuyéndolas por los espacios en el gran cabrio de combustión situándola se situarían elementos como el en el eje de transmisión o el diferencial componiéndose así un esquema en forma de cruz que rebaja sensiblemente el centro de gravedad y permite y permite en teoría unos cambios de apoyo mucho más ágiles entre cada curva y bueno otro de los otro de los aspectos claves en un macerati es el sonido a falta del glorioso canto coral el canto coral de sus tradicionales motores tipo de 8 casi papes y es casi un vape en cero de verdi se tiene un bramido sintetizador con un complejo sin tema electrónico que posee un potente antavoz de 20 centímetros de diámetro de diámetro y 120 vatios de potencia capaz de de tener una presión sonora de que tiene hasta 107 si 107 decibelios bastante similar a la que produce el escape de un coche deportivo prestacional y bueno la marca asegura que está que este rugido futurista se dejará escuchar también en el habitáculo y su intensidad y timbre variarán con el uso del acelerador y bueno aún no se pudo comprobar en vivo cómo funciona pero promete fijarse bien en este aspecto cuando se tenga la oportunidad y bueno el macerati gran cabrio folgore ya es realidad pero aún se desconoce cuándo va a llegar a los concesionarios bueno tampoco se conoce su precio aunque sin miedo a equivocarse se tiene claro que será que desde claro será más costoso que su que su variante de combustión y bueno y con esto me despido adiós camifuera chao